Por cierto, la crisis migratoria sigue siendo uno de los temas que más ocupa y preocupa a las autoridades tanto locales del condado como del estado. Y tras una serie de reuniones entre líderes locales y estatales para abordar el tema de la crisis migratoria en Chicago... Esta tarde se dio a conocer el plan económico que tiene la ciudad para enfrentar la llegada de inmigrantes. Ivón Espitia se encuentra en el estudio y nos cuenta lo que dice el alcalde al respecto. Ivón, buenas tardes. Según el plan, se estima que para cubrir las necesidades que tienen los inmigrantes a su llegada a Chicago se necesitan unos 321 millones de dólares adicionales para hacerle frente a la crisis migratoria durante este año. Esto se dio a conocer por medio de un comunicado enviado desde la oficina del gobernador de J.B. Pritzker, quien tras sostener unas reuniones con la presidenta del condado de Cook, Tony Prewinke, y líderes locales anunciaron que el plan busca afrontar la llegada a inmigrantes enviados desde la frontera de Texas. Es importante aclarar que en esta reunión también estuvo el alcalde de la ciudad. El comunicado agrega que tanto el condado como el gobernador se comprometieron a una inversión combinada de 250 millones de dólares para acercarse a la meta. En conferencia de prensa, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, comentó al respecto. Yo he demostrado que estoy comprometido con esta misión y en toda operación que hay detrás de esto. Y estoy agradecido con el trabajo que ha hecho el estado y el condado, porque soy el responsable de brindarle un refugio a estas personas. Soy el responsable por educarlas y ustedes saben que desde que yo tomé el cargo he estado trabajando para desocupar las estaciones de policía y los aeropuertos. En noviembre, el estado anunció una inversión de 160 millones de dólares. Este anuncio se sumó a los 478 millones de dólares en fondos estatales que se proporcionaron para ayudar a los solicitantes de asilo durante los años fiscales del 2023 y del 2024. Actualmente, Chicago ha recibido a más de 35 mil inmigrantes, de los cuales más de 12 mil se encuentran en alguno de los 27 refugios creados por la ciudad. Compañeros, continúo con ustedes al otro lado del estudio. Compañeros, continúo con ustedes al otro lado del estudio.